saludos amigo marquez una vez más con ustedes aquí ahí les quiero mandar saludos a toda la gente que nos ve y pues aquí estamos preparando ya las las cajitas por los que se van a ir ahora se van a ir 27 y pues gracias porque pues como les digo este tenemos un amigo que nos compra siempre cada año y pues ya tiene ya tiene 55 años comprándonos 20 a 30 animales cada año y pues aquí ya se van amigos más quería compartir sus vídeos con ustedes y pues como les digo no se los olviden suscribir a los canales a mis los canales de mis hermanos aquí estamos en vivo y pues como les digo aquí estamos grabando hoy día día sábado y pues aquí tenemos unos blanquitos como ven aquí chuladas estos animales eh chuladas este va a ser un gallón apenas tiene como unos cinco meses seis meses no como unos seis siete meses por ahí tengo que chequear el libro pero todo aquí está marcado todo aquí está marcado aquí en la gallera y como les digo este pues como digo gracias del amigo se van a ir para para méxico estos animalitos y pues ahorita le vamos a hacer un vídeo el otro día hicimos un vídeo de los que ponemos que se fueron y ahorita la mayoría ya se vendieron todos los gallos gold lo más quedan unos poquitos pero ya un pollo si tengo pollo si vamos a mandar pero ya de los pollos ya se vendió todo no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.